Que lo bailen, que lo gocen los sobrades salientes Felicidades Don Andrés Ramírez, Don Lázaro López Celestina Chilera, Gregorio Chilera, Rolando Juárez Ellos son los cobrades Aminezada con la marimba, la riquitosa en el paisaje Y como también Producciones Torres Y también La Grande de Sol Olar Felicidades compañeros Nada más que la Grande de Sol Olar tiene frío Y a bailar todo el mundo en el salón Gracias por ver el video Muy bien, don Andrés Ramírez echando su baile del son, la despedida de su compromiso. A don Lázaro López, a doña Celestina Chimel, a don Gregorio, a Rolando Juárez. Si no me equivoco, también sabrá otro que no lo puedo mencionar. Y gracias a la música, a la reclutosa de José del Paisaje, me está complaciendo lo que los cobrades pidieron. Y transmitiendo con Producciones Torres y La Grande de Sololá. Producciones Torres seguirá mañana y pasado mañana. Juntamente con la música, mira musical, procedente de Tierra Colorado, Don Guastanaco, en el departamento de Toto. Muy bien, muchas gracias. ¡Vamos a la pista a bailar! 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 Una vez, no había cariño, me acuerdo que te rompo el pie. Y me estaba dando un mundo de rosas Y el sabor de su amor que no me dio Como te lo le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Mira yo, tú te llamas querida Como imagina que ella me dijo Por otro amor En ese día, no digo nadie Sigo en mi rumbo, sin mirar a nadie Llega a Mauricio, un poco de cariño Digo primero, con mentiras Con mentiras no, no por favor Por qué me recuerda, aquí tengo amor Si me da cariño, conmigo y sincero Con mentiras no, no por favor 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 No creo que si te hagas lo que ahora veo, nada puedo hacer No me sube ser feliz, en manos me deje hasta el corazón Tú eres todo para mí, y ahora te vas, te llevas, trae los dios Para los dos, que solo contigo, logro despertar Que llevas mi vida, amor, si te vas Corazón, Dios es a la cuya de los hombres Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo por lo que ahora veo, nada puedo hacer No te sube ser feliz, es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí, y ahora te vas, te llevas, trae los dios Trae los dos, que solo contigo, logro despertar Te llevas mi vida, amor, si te vas No te sube ser feliz, no te sube ser feliz, es algo que me duele hasta el corazón No eres todo para mí, y ahora te vas, te llevas, trae los dios Te llevas mi vida, amor, si te vas ¡Ey! Acá estamos, chicos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a la pista Para acá continuamos nosotros con la alegría musical Así que todo el mundo, a bailar y gozar, a bailar y gozar Con la rrrriquitosa Oye de bochongán, señores Con ese frío tremendo Pero acá con todos ustedes muy contentos Así que todo el mundo bailando Esto sigue Con la rrrriquitosa Con la mala familia Miss ¡Ey! ¡Uh! De los más solicitados En el top número uno Claro que sí Son las ventanas de rico Son las ventas de rico Dale primazos ¡Oye, oye, oye! ¡Ey! 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 ¿Pro out ukゾubi la gran virzuma! Pro out ukゾubi A drechicita Y a bailar chiquiiqui Todo para bailar La cantinela ¡Vamos! ¡Vamos, baila de charaña! ¡Sala de chaparrita! ¡Vamos, baila de charaña! ¡Sala de chaparrita! Vamos a bailar en sarasa Andale en tapariza Andale en tapariza Andale en tapariza Vamos a ver el bote chiquitita, vamos a ver el bote mamacita Vamos a ver el bote chiquitita, vamos a ver el bote mamacita Vamos a ver el bote mamacita Vamos a ver el bote mamacita Vamos a ver el bote chiquitita 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 Mueve mami, 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 mueve, mami, mueve, 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 chiquitiquit Mueve mami, mami, mueve, 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 chiquitiquit Mueve mami, mami, mueve, 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 chiqui, chiquit Mueve, mami, 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 mueve, mami, mami, mueve, 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 chiquitiqui Para la queterita del Cerrito de Oro Para los amigos del Triumbo Para los amigos del Chulima A los pasivos de Sacaná No nos faltan a la familia aquí Cuenten el Cerrito de Oro Chulima Ahí lo miramos, por último plato de febrero 1, 2, 3, 4, 5 ¡Arriba! Arriba Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba ¡Arriba la mano! ¡Arriba! Ahí está, ahí está el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, ahí está el tiburón, el tiburón Amor, no te vayas, amor Por favor te lo pido ¿Qué te quieres, amor? No salvarás conmigo Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses a los alejís Te rendí tu palabra por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses a los alejís Te rendí tu palabra por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir 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 Cuando regreses a los alejís Te rendí tu palabra por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses a los alejís Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses a los alejís Te rendí tu palabra por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando regreses a los alejís Te alejas, yo voy a morir One, two, three, four, five 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 One, two, four, five One, two, three, four, five One, two, three, four, five Quizás se temía de que sea así Y la grande le suena Lo que suena es vivo A través de la producción de la grande Amor Música Iré de ti Iré de ti Por algún tiempo Regresaré Te lo prometo Rellevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias que tú verás, que dejaré, que dejaré, se llorando Y pensarás, y pensarás, volveré Pero no olvides que yo te quiero, por tal motivo Yo a tu lado regresaré, regresaré, regresaré Pero no olvides que yo te quiero, por tal motivo Yo te quiero, regresaré, regresaré Yo te lo juro, porque no puedo vivir, no se ha nunca dejado de ti Amor de mi alma, regresaré por ti Y por tus hijos, te lo prometo Porque los amo Ándale papo Vamos a cambiar el ritmo ahí para los grandes amigos que se encuentran bailando ahí en la pista de baile Para mis amigos visitantes también Para los que desean bailar, lo pueden hacer Con toda confianza Vamos a pasar lo mejor en esta noche Todo el mundo ha permitido que pasen a la pista de baile La pista es totalmente gratis para todos ustedes Vamos a bailar en esta noche Vamos a bailar en esta noche Cuando me vine de mi tierra en tu amado Con la canción y el gran gran sonido Sabía que bien que sin que había más que valor Sabía que lo mejor me quedaba en el camino Son tres romperas a que tuve que cruzar Con tres países a tu bello comentado Tienes de tu bello nada que arriesgar Por eso mi gente fue tres veces comprado En Guatemala, en México, cuando crucé Con veces me salvé, me hicieron prisioneros El mismo idioma y el color reflexo de ¿Cómo es posible si me llaman extranjero? Paisano, madre de Paisano Lo que lograste contar a tus cenas A través del momento Aún se le creen los brazos Acá tu familia te espera Tanto tiempo ha pasado Tanto tiempo ha pasado Necesito que encontré mi tanto amor Que con ello me procaste Necesito a dolerte He mirado que alejaste Yo sentí morirte al buscar Desde que llegué a creer El mundo no existía El amor de otra mujer Yo sentí morirte al buscar Yo sentí morirte al buscar Lo que tú me diste ayer Lo que tú me diste ayer Otro ocupa tu lugar Otro ocupa tu lugar Otro ocupa tu lugar Otra icono Otra iconera Una derechada Los reggae Hoy decidí tocar en atrás Y me dio mucha alegría Ale, lo que decías Sentí ganas de llorar En la carta me dice Que cada día me pasa Deseas que no está a tu lado Porque triste está sin ti Que me extrañas mucho, mucho Que me matas tus besos Y que al fin lo pere la carta Que triste está en tus labios Y que adiós de color De granada y de eternidad Divertida Yo tengo una pochita que le quina más que a mi vida Hoy día me encuentras mi trinca Y mi consentida Amiga le sigo con cariño Mi piquito de oro Me gusta que le encuentres Que le diga mi piquito tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Vamos a ir a ver Un tapabá ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! Un tapabá No tengo el 2% que la quiero más que a mi vida Podría vivir hasta vivir bien y conseguida Ahí ya le digo con cariño a mi pequito de oro Te gusta que a veces que le digo a mi lindo tesoro Ahí viene mi pequito de oro Ahí viene dame sus amores Ahí viene mi pequito de oro Ahí viene mi pequito de oro Y la papá Y la papá Y la papá La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Continuamos con más. Para acá quiero saludar a la guía, al solitario colombiano Ulises Bahíl, desde Concepción de Utuapá. El solitario colombiano, saludos de mí, mi amigo Ulises Bahíl, desde Concepción de Utuapá. Hoy compartiendo con nosotros, buenísimo auto, compa. A pasarla bonito por ahí, compadre, el solitario colombiano Ulises Bahíl. A pasarla bonito, venga. 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 Se va estirando, se va estirando, se pone el amor que le estáis acariciando Pero mi arruga se pasa esta arruga, cabeza es mi madruga y ya no está Se va estirando, se va estirando, y de colegas al color le va cambiando La rogaza con apacias, anda y va por bonita la ciudad Con apacias, �DF, es! ¿Puedes acariciando este fruto? Si te p Amilagyard. En la vida。 En la vida, el rey principal, en la vida, casa es mi me dueña A la vida, la vida, el rey principal, en la vida, y tu meddad En la vida, el rey principal, en la vida, en la vida de nosotros Así, así, aguas con el animal Pero, hey, animalón, animalito Saludos hoy para los licenciados, un gran rojo A través del provisón y la grande Hay un patrio para que ustedes van a hacer algo Es una lucha cansando Se estira, se te arruga y ahí no te mando Se va estirando, se va estirando Se pone brava en la ciencia, agariciendo Es mi arruga, se pasa esta arruga Y a veces te madruga y ahí no te mando Se va estirando, se va estirando Y de con el corto color me va cambiando Ya no la dan con pasión A la que es un corto de esta velocidad Dormirás a todos más ¡Aguanta, hey! Es mi rosa necesta Ese, amor, mi larga, me la ropa es la arruga Y así, ensé, vámin te dan Y así, ensé, vámin te dan ¡Ey! 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 ¡Qué drama! ¡Qué drama! Así, así, así Así, así Vamos con el animal Y se fue El animal Al rango Al rango ¡Vale, lomo! ¡Vale, lomo! Al patrón de acá Al milagroso señor de escípulas ¡Y sigue, y sigue, y sigue! ¡El ritmo imparable! ¡Que no va! ¡Va aquí! ¡Vale, lomo! ¡Vale! 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 Si no te irás, ¿a quién te quedará? Que me besarás, que me amarás Hasta donde vacaciones en las reyes conocí Una linda morenita de Calmargo de David Eres indigno también, quiere decir que es mi cosita Que a mí me contestó, a quien con esta manita La camina la viñe, para irnos conociendo Tres, 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 tres Hay amor, trae tu pecho y un pasito que eres loco Véngase con tu boquita, bésame como tú quieres Que me pones la fiel, chiquita Que ya no te verás, que te quedaras Que me besarás, que me amarás Uy, ah, ah, uy, 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 ah, uy, 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 ¡Hey! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a seguir conversando con la música, amigos. Para la gente que hoy se van a bailar toda la pista de baile, ¡vamos con eso! Algo para bailar y para gozar. En esta noche, noche inordinable, noche imparable. ¡Vamos con eso! La riqui, riqui, riquitosa, en vivo. Nosotros vamos a parar, famosos flaquitos allá en el triunfo. Por supuesto, continuamos algo más, celebramos música, a través de los dos rayos de comunicación acá totalmente en vivo. ¡Hey! ¡Me encanta! ¡Vamos! 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 Lomita, baila con la banda Lomita, baila con la rita Amata, baila con la banda Lomita, 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 baila con la banda Dale Chihuahua Lomita, baila con la banda 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 La banda Lomita, baila con 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 la banda